Es importante que sigamos con todas las medidas de precaución y obviamente seguirnos cuidando ahorita para poder transitar lo antes posible a la normalidad. Les agradecemos que se quieran sumar a este tipo de proyectos, como la MIC, como la CEMIC, como INDEX, como el Club Rotario, que han estado apoyando a todo Reynosa desde que inició esta pandemia, donde vamos a estar llevando donaciones que vienen del lado americano. Tenemos gel antibacterial, jabones, todo lo que nos ayuda a poder transitar fuera de esta pandemia y poder regresar a la normalidad lo antes posible. Se han estado donando máscaras y bueno, eso nos ayuda bastante a que podamos todos cuidarnos en esta transición fuera de la pandemia y poder regularizar nuestras actividades aquí en Reynosa, en Tamaulipas y en todo México. Vamos a seguir apoyando siempre a los sectores de edad vulnerables y obviamente todo este tipo de productos van a ser gratis. Estamos ahorita en el tema de prevención para estar listos cuando se llegue a presentar cualquier tipo de situación. Es ahí donde vamos a estar nosotros haciendo brigadas para la entrega de kits de limpieza cuando se lleguen a presentar cualquier tipo de catástrofe. Nuevamente, felicidades a todos los reinocentes que van a estar recibiendo este tipo de apoyos y agradecerles a Europa One Stop por esta aportación.